Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo 1 de quino 5 y agrandado número 3954 de fecha 28 de febrero de 2016. Se inicia la abstracción de balotas. Veinticuatro. Treinta y dos. Siete. Treinta y cinco. Dieciocho. Treinta y cinco. Ocho. 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 Los números sorteados en nuevo aquí en los 5 fueron los siguientes. Veinticuatro. Treinta y dos. Siete. Treinta y cinco. Dieciocho. Ocho. Y once. Continuamos con la primera extracción de agrandado. Seis. Seis. Cabeza. Cabeza. Treinta y seis. Cinco. Treinta y cuatro. Los números sorteados en la primera extracción de agrandado fueron los siguientes. Seis. Catorce. Treinta y seis. Cinco. Y treinta y cuatro. Continuamos con la segunda extracción de agrandado. Veinticuatro. 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 Cabeza. 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 Treinta y cuatro. Veintiuno. Treinta y cinco. Tres. Los números sorteados en la segunda extracción de agrandado fueron los siguientes. Veintisiete, treinta y cuatro, veintiocho, treinta y cinco y tres. Seguimos con la tercera extracción de agrandado. Diecisiete. Dieciocho. Veintinueve. Treinta y seis. Treinta y dos. Los números sorteados en la tercera extracción de agrandado fueron los siguientes. Diecisiete, dieciocho, veintinueve, treinta y seis y treinta y dos. De esta forma damos por finalizado el sorteo nuevo quino cinco y agrandado número tres mil novecientos cincuenta y cuatro de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciséis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.